Bueno, vamos a preparar hoy el sistema que yo suelo usar para pescar a nylon suelto. Normalmente la gente suele poner un plomito y de aquí para abajo el anzuelo. Yo lo hago de distintas formas, entonces voy a explicar cómo lo hago yo para el que quiera hacer esta modalidad. Bueno, pues lo primero es hacer una gasa en la punta del nylon de la caña. La gasa ya dijimos así, vamos a meter dos veces el nudo. Metemos la engodadera, esto es una engodadera que es como un tubito por dentro y como un muelle por fuera metálico. Entonces por el tubito se mete el nylon, vamos a ver si se ve hace la cámara. Se mete el nylon por aquí. Ahí. Estaría ya en la gasa. Ahora cogeríamos un anzuelo, pues del tamaño que queramos usar. Normalmente esto yo lo suelo usar para sargos y cosas así. Entonces aquí abajo, pues si quieren meter un giratorio, pueden meter un giratorio. Yo por lo menos yo no uso giratorio, pero vamos, que si lo quieren poner no hay ningún problema. Se pone el anzuelo y ya está, listo. Sería el anzuelo. Y esto no sería plomo, sino el plomo sería esto. Aquí sería una bola de engodo. Se pondría aquí, el engodo hay que hacerlo bastante espesito. Se pondría aquí una bola de engodo. Yo normalmente cojo, le pongo aquí la gamba. Cuando pongo aquí el engodo, meto la gamba así, el anzuelo, y meto más engodo encima. Y se me queda, pues, el anzuelo metido dentro del engodo. Entonces, lanzo, cuando esto cae, va desprendiéndose el engodo. Aparte que los sargos y los pescados que comen en el fondo, pues van trompeteando, trompeteando. Y cuando le sale la gamba, pues la cogen, la arrancan a correr y se quedan enganchados solos. Pues, como ven, es bastante sencillo. El anzuelo, la engoladera y nada más. No hace falta nada más. Esto normalmente es para usarlo en suelos así, fondos que sean arenosos. Porque si es de mucha roca, pues vamos a estar enrocados a cada dos por tres. Entonces, lo ideal es que sean en fondos arenosos, que es donde están, pues, normalmente trompeteando árboles, bocinegros, cosas así. Vamos, que no sean muy enrocadores. No sean muy enrocadores, pues vamos a estar todos los días enrocados. Pues nada, espero que les guste, que les sirva. Y hasta el próximo vídeo. Si ya les gusta, pues ya saben, un like y suscribirse a nuestro canal si quieren seguir nuestros vídeos. Hasta luego.